Cada 8 de diciembre el mundo entero se une pleno de gracia frente a tu altar Rindiéndote homenaje justo y sincero por ser la madre de Dios, madre de bondad Cada 8 de diciembre el mundo entero se une pleno de gracia frente a tu altar Rindiéndote homenaje justo y sincero por ser la madre de Dios, madre de bondad El mundo y sus emociones se están perdiendo y ruega tu intercesión frente al Señor Conscientes que como madre tú nos perdonas, inmensos son tu cariño, amor y piedad Jesús tu hijo divino nuestro Señor, escucha siempre tus ruegos con devoción Por eso a ti acudimos con fe infinita, Madrecita Inmaculada Concepción Jesús tu hijo divino nuestro Señor, escucha siempre tus ruegos con devoción Por eso a ti acudimos Madre bendita, Madrecita Inmaculada Concepción Madre bendita, Madrecita Inmaculada Concepción Madre bendita, Madrecita Inmaculada Concepción Jesús tu hijo divino nuestro Señor, escucha siempre tus ruegos con devoción Por eso a ti acudimos con fe infinita, Madrecita Inmaculada Concepción Jesús tu hijo divino nuestro Señor, escucha siempre tus ruegos con devoción Por eso a ti acudimos Madre bendita, Madrecita Inmaculada Concepción Bendícenos siempre, Madre María, Inmaculada Concepción Gracias por ver el video